Hola, hola, buenas tardes. Sí, como dices, ya me ha tocado estar en la mayor, me tocó estar en la Copa Oro. Y nada, nada más, creo que todos los jugadores que vinieron a la Sub-23, la mayoría tiene bastante experiencia. Nada más aportar mi granito de arena, aportar mi granito de arena como todos los compañeros. Tratar de sumar lo más que se pueda y hacer lo que me caracteriza para poder ayudar al equipo. León Lecanda de ESPN. Roberto, si en algún momento han hablado ustedes de aprender quizá del pasado. En una ocasión había mucha expectativa por una generación, la del 2008, para avanzar a Juegos Olímpicos. Y el fútbol mexicano vivió quizá uno de sus momentos más amargos, digamos, de las últimas dos décadas. Si ya han hablado un poco de esto, de aprender del pasado y de la obligación que tienen ustedes por no solo ganar el boleto, sino también ganar el Preolímpico. Gracias. Hola, Leo. No, no, no hemos hablado de cosas del pasado. Creo que hoy el equipo, los jugadores que vienen son bastante maduros. Hay un gran grupo, hay grandes jugadores que la mayoría ya juegan en primera división. Entonces creo que ya hemos adquirido cierta experiencia y el objetivo está muy claro. Queremos conseguir el boleto para los Olímpicos y más allá de conseguir el boleto, queremos levantar este trofeo. Queremos levantar este trofeo que lo tenemos bien en claro. Creo que todos estamos bien concentrados, bien metidos y eso es lo que queremos. Si bien no se hablan cosas del pasado, nos gusta vivirlo del día a día y creo que debemos ir partido a partido para que se nos den las cosas. Y como te digo, estamos bastante concentrados, bastante metidos y queremos hacer una nueva historia. Roberto, ya lo decía León, no ven lo del pasado, pero aquella generación dorada de la medalla de oro, de tantos buenos recuerdos de ese título, ¿qué tanto pesa o qué tanto ronda hacia ustedes? Cada vez que hay una selección preolímpica ya los empiezan a comparar de inmediato con ese equipo. Y más allá de eso, ¿hay la obligación de además de clasificar, de mostrar la jerarquía de una liga como la mexicana, que debe de estar por encima de Dominicana, Costa Rica y Estados Unidos? Gracias. Si bien para nosotros, bueno, para todos los compañeros es un sueño poder representar a México, es un sueño poder ir a unos Juegos Olímpicos, ganar el pase. Creo que nos motiva mucho la generación que le tocó ganar la medalla de oro, nos motiva mucho el poder hacer una misma historia como ellos, el poder levantar una medalla, el poder levantar el torneo de la Copa del Prolímpico. Y como te digo, creo que nosotros lo tenemos bien claro, sabemos lo que queremos y si bien para México siempre ha sido como una obligación venir a ese torneo y hacer las cosas de la mejor manera, obviamente yo creo que todos los equipos son bastante difíciles, ningún rival es fácil y bueno, tenemos que jugar al tú por tú, el equipo que sea. Si ellos corren el 100, nosotros debemos de correr el 110 para hacer las cosas bien y que nos vayamos contentos a casa, con un trofeo, con una medalla y con un pase a los Olímpicos. Gracias.